Tartos por cesáreas en maternidades del Gran Santo Domingo durante enero y agosto del 2018 aumentaron en un 45%, dos veces mayor que las cifras del año pasado. Susan Castaño nos presenta la historia. En 2015, un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que la República Dominicana tiene la tasa de cesáreas más altas del mundo, con un índice del 56% del total de nacimientos registrados, frente al 15% recomendado por la entidad. Pero la situación es aún más alarmante con el estudio de la Oxfam, que arrojó que el 42% de los nacimientos en maternidades del Gran Santo Domingo corresponden a cesáreas innecesarias. Solamente hacemos los partos naturales hasta ahora. Cuando llega una paciente en franco expulsivo, ya el muchacho coronando, ya no la podemos mandar a otro sitio, tenemos que desembarazarla. Durante un recorrido realizado por CDN, se evidenció que la cantidad de cesáreas producidas en los primeros ocho meses del 2018 en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia superan a la fecha en un 45% las del año pasado. Y la tendencia antes de finalizar el año en curso es que aumenten. En cuanto a procedimientos, 6.441 han sido los partos registrados, de estos 3.488 vaginales y 2.953 por cesáreas. Recibimos más del 60% de los pacientes prematuros de República Dominicana que por protocolo llevan cesárea. Mientras que en la maternidad San Lorenzo de los Mina, el panorama es el siguiente. Procedimientos 6.627 partos, de estos 3.397 vaginales y 3.230 las cesáreas realizadas. En la cantidad de partos producidos a la fecha, hubo una disminución de partos vaginales en un 51%. En algún momento, cuando estos pacientes, además de los trastornos hipertensivos, si no se controla la presión, pues pueden llegar a tener lo que es una preeclampsia o una eclampsia. Entonces esto ha ido en aumento en lo que son las cesáreas. En el Hospital de la Mujer, también conocido como Maternidad del Seguro, se producen alrededor de 5.000 partos por año y prevalece mayor cantidad de cesáreas que partos naturales. En el caso de las clínicas privadas, ascienden entre un 70 y 80%, en su mayoría por féminas con mayores ingresos y cierta condición social. Las mujeres generalmente dan a luz sobre los 30 años, la primeriza. Una primeriza que se vea de 30, 35 años adelante, su probabilidad de cesárea es 100% más alta que un parto normal. Es exorbitante, es extraordinario el número en el que nosotros estamos en clave, uno de los más altos de la región. Para incentivar mayor cantidad de partos naturales y reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, diversos centros de salud, entre los que se encuentra el Hospital Militar Docente de la Policía Nacional, habilitó un área específica. Ya hoy tenemos un área de perinatología completa y un área de materno-infantil con dos quirófanos completos y una sala de expulsivo con tres camillas. Especialistas afirman que la mortalidad mediante el proceso de cesáreas ha aumentado de manera inexplicable y es que de cada 10 mujeres que dan a luz, 8 son intervenidas de manera quirúrgica. Susan Castaño, CDN CDN Gracias.